Música 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 En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? ¿Y a qué te digas el tiempo libre? ¿Y cómo es él? En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? En qué lugar se enamoró de ti, ¿de dónde eres? Muchas gracias. Y cómo es él, ¿no?